En principio, tendríamos como para ir entendiendo, ¿no? ¿Qué cosa es la interculturalidad? Tal vez a través de la mesa de la mañana tuvieron preguntas, dudas, y más palabras. Para el futuro, ¿qué interculturalidad no está en el mundo? 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 Bueno, sí, precisamente lo que dice la maestra, porque ahorita en la conferencia de la señora Marisol, pues yo creo que no se profundizó en el asunto de la interculturalidad. Sí dio datos de pueblos, de las lenguas, de municipios, pero no la interculturalidad. Entonces sería bueno tener aclarar cosas. ¿Qué es eso de la interculturalidad? ¿Alguien quiere intervenir también? Bueno, yo voy a hablar ahorita. Para mí la interculturalidad es reconocerse a sí mismo, sus características, su identidad, reconocer al otro, su característica y cambiar. Voy a hablar de la experiencia propia de la Escuela de San Antón, que, no sé yo, en el mundo debe trabajar, en donde hay niños únicos, utilizando las acciones de la escuela de los españoles de los españoles, ¿qué hay niños que hacían los españoles de los españoles? ¿Qué hay niños que hacían los Estados Unidos? ¿Qué hay niños que hacían los españoles? Entonces, la estrategia que yo utilicé fue empezar a trabajar las cuestiones artísticas con la música. Empezamos a cantar algunas canciones en agua, como señas que me dan agua, y algunas canciones en español. Cuando empezaron a hablar con nosotros, estuvimos con un grupo, con un tambor, con un huevo, o con astros. Empezamos a salir de la escuela, a presentar a las personas con los representantes particulares, como las familias, o las familias. Empezamos a tener tal éxito, los niños. De los niños, la verdadera también me sale a decirles que se enseñen a hablar. Enseñenme unas palabras igual. Las canciones que cantan ustedes. Y ya me dicen, nosotros también queremos salir ahí. De alguna forma empezamos a darse cuenta que lo que los otros niños sabían, de la verdad, no era tan malo, ni para encontrarlo. Lo que realmente era valorado por algunas personas. Lo que no había en las familias que sí, 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 sí lo valoraban. Cuando iban visitantes a las escuelas, que eran muchos, muchos vistas de las escuelas, que la maestra Carmen también nos dejó como contactos en Marymount. Pues iban solamente con los niños indígenas, que les hablaban en agua, que se olvidaban. Y los otros se quedaban así como pequeños. Estaban bien. Estaban hablando. Entonces, empezaron a ver el valor que tenía que los niños podían hablar en agua. Entonces, ellos se estaban dando cuenta de que lo que ellos sabían es valido. Entonces, empezamos a trabajar. Las canciones nada más, no a dar trases en agua que nada. O sea, solamente las canciones en agua que ellos estaban a cantar. Y de alguna forma empezaron a involucrarse unos con otros. Y ya no había tanto rechazo de que porque tú anotabas, no te fallaste. Pero ya por el mismo niño se sentía como contigo. No podía ni hablar. De alguna forma, la autoestima es una parte importante del desarrollo humano, del mismo niño. Si la autoestima está bajando y no va a hablar, no habla, no sé qué va a hablar. Si te vas al puesto, pues, pues, puede ser muchas cosas que están dentro de sus propios conocimientos. Y, pues, pues, presentarlo para demostrarse. ¿Hay algún tiempo para...? No, pero puedes retomar la palabra tantas veces como quieras. Entonces, si resumimos la interculturalidad, sería el reconocimiento del valor positivo de las culturas del otro, ¿no? Con fines de intercambio, ¿no? Y de interaprendizaje mutuo que sirva finalmente a valorar la autoestima, es decir, pues, la dignidad de pertenecer a un grupo que sea cultural en el caso étnico o social discriminado. Entonces, es una educación, en este sentido, que va, que apunta a quienes están culturalmente dominados, en este sentido, para el contexto que Martín nos habla, ¿verdad? Entonces, la interculturalidad sería algo que se construye desde la práctica, ¿no?, en la educación. Para resumir rápidamente. ¿Sí? Sí, reconocer que, en ese proceso, los mil bolines que han dado en la web se reconocieron a sí mismos, y empezaron a ver que lo que sabían era... que realmente había mucha gente, pues, y lo valoraban. Entonces, empezaron la gran fortuna, y los otros se empezaron a intercambiar entre ellos para el año 63, que es una de las plantas. Bueno, también te acabo cambiando. Gracias. ¿Alguien quisiera, pues, abundar sobre la conceptualidad? Sí. ¿Cómo diferentes culturas están siendo consideradas dentro de la educación? Ahora, nosotros creemos que en educación especial no hemos integrado a procesos interculturales, porque seguimos teniendo una cultura dominante que se impone a través de programas, ¿sí?, hacia los demás. ¿Y cómo podemos vivenciar esto desde la práctica cotidiana? Por ejemplo, en experiencias personales como psicóloga, y a partir de los servicios que tiene educación especial a niños con discapacidad, con actitudes, con resalientes, y que sin estar considerados ahora dentro de lo que sería la normativa de atención a aquellos niños con rezado, seguimos atendiendo a niños que se consideran, entre comillas, con rezado. Ahora, en aquellas comunidades indígenas donde los niños ya no hablan náhuatl necesariamente, pero tienen restricciones del idioma, y que tienen dificultades de acceso a la lectura de escritura, seguimos con ese modelo, digamos, de alguna forma colonizador, porque tratamos de imponerles el español y que accedan a las distintas escrituras desde el español, ¿sí?, sin ser todavía, este… más bien tratamos de absorberlos a la cultura dominante. De verdad, sí. Y desde esa manera vemos la inclusión en la práctica, aunque en lo teórico se plantee que la interculturalidad debiera de ser que no preunida en un modelo, sino que todas las culturas, ¿sí?, se den o tengan un estatus igualitario, ¿no?, donde incluso en el mismo currículo debiera de considerarse, ¿sí?, esos aspectos culturales de cada zona, de cada región, de cada contexto, ¿no?, que sin embargo todavía no se consideran. Seguimos todavía con ese… con esa cultura dominante que se da a través de los programas, ¿sí?, y toda la cuestión de la inclusión se sigue viendo a partir de un modelo multicultural donde se reconoce que hay culturas diferentes, pero de la que predomina, pues sí. Entonces, esta es una… es una parte muy importante, ¿no?, que en el discurso hay una cosa, pero en la práctica realmente se lleva a otra. Incluso se puede decir que hay una… este… contradicción entre el discurso, entre los mismos discursos de las cosas que se dicen, de las cosas que se dicen que se deben de hacer, y de lo que se hace. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, si transformamos la parte de educación inicial al CONAF, por ejemplo, la atención que se brinda a través de un instituto comunitario, pues ahí la problemática se hace mucho mayor. En primer lugar, porque el CONAF Morelos no cuenta con programas que sean exclusivamente para atender las necesidades de esa población. Eso es una de las problemáticas. La otra problemática es que los instructores comunitarios no son personas o no tienen la preparación básica, ni siquiera en muchas ocasiones, pedagógica para atender a la población. Entonces ahí, pues esas dos situaciones se mezclan y se crea un conflicto sumamente grave, porque si de por sí el CONAF trabaja en zonas rurales, con un sector de población que tiene ya por sí solos ciertas características, pues cuando les llega un niño con alguna discapacidad o con algún trastorno de desarrollo, pues eso se magnifica. Y realmente no se puede hablar, aunque ellos se rigen, de alguna manera tienen incluido en su manual operativo plan y programas, tienen ciertas cosas de la riesgo, sin embargo a la hora de hacer la práctica, a la hora de llevarlo a la práctica con los chavos, es muy complicado para ellos bajar esa inversión. Una de las cuestiones de las que habla el CONAF es de que los instructores comunitarios sean mediadores de aprendizaje con esta población, pero ¿cómo pueden ser mediadores cuando ellos no tienen las herramientas para poderlo hacer? Entonces, el trabajo que nosotros ahorita estamos haciendo es proporcionar herramientas, herramientas útiles, sencillas, que ellos entiendan desde su preparación, que a veces hay gente que son madres de familia de las comunidades, que tienen la intención de contribuir, pero que desafortunadamente los conocimientos con los que cuentan no les son suficientes, y esa es una realidad. La gente, de alguna manera, mejor preparada, pues sí, muchas tienen licenciaturas, pero que no tienen nada que ver con la educación, y eso también genera un conflicto. Ahorita está en el programa nuevo, están incluidos, ¿cómo se llama? Hay unas personas que están mediando la educación. De esa población en la región en donde estamos haciendo la investigación, solamente cuatro personas tienen licenciaturas afín. Las demás son antropólogos, sociólogos, filósofos, y que no dudo que tengan conocimientos importantes, pero no en la materia o en lo que tenemos que hacer. Entonces ese, pues es un problema que es una realidad y que el discurso dice cosas muy diferentes, pero que cuando uno llega a esas comunidades, nos pasó una situación, es que la compañera llegó y hay una estructura que está en silla de ruedas, y ellos no la perciben como una discapacidad. Entonces desde la representación social que tú puedes tener hacia eso, pues ellos entonces, ¿cómo es el concepto que tienen de la discapacidad o de por que finalmente está anulada? Entonces hay muchas cosas que uno tiende a hacer crítico en los programas, pero tienen a lo que ver el fondo de esa situación. Y en ese sentido estamos trabajando en eso. Buenas tardes, mi nombre es Emiliana Domínguez, yo soy de una comunidad de Guerrero, mi comunidad se llama San Agustín Guapan, y pues soy inmigrante aquí, ¿no?, de Cuernavaca desde hace 25 años. Este, bueno, creo que ya pasando a otro tema, yo quiero hablar más sobre la escuela donde estoy practicando. Como ya lo dijo el compañero, creo que a veces uno como docente mismo es el que no deja que los niños se expresen en su lengua, o este, digan lo que sienten, ¿no? En este caso en la escuela donde practico, en lo personal a mí me, pues bueno, me llamó la atención porque pues más que nada estos niños también vienen de la comunidad de donde yo soy. Cuando yo entro a esta escuela, creo y pienso que les ayude mucho a los niños. ¿Por qué? Porque como experiencia tuve lo mismo que ellos, ¿no? Cuando llego a Cuernavaca, pues yo no hablo la lengua española, solamente hablo náhuatl. Y al estudiar, pues sí es un poco difícil, ¿no?, porque pues nadie manejaba mi lengua más que yo. Entonces, de hecho, hasta los niños, pues sí me, así como que, bueno, tú no eres de nosotros, ¿no? Como que me alejaban. Y pues sí, yo creo que un poco me, bueno, no puedo decir que me traumó, ¿no? Porque, pues, creo que estoy bien y siento que estoy a donde tengo que estar, ¿no? Al ingresar a la UPN, pienso como que, bueno, voy a estudiar nada más por mi título, quizás, o certificado, ¿no? Porque como que ya era lo último que me quedaba. Pero cuando recibo clases de las maestras, me doy cuenta que no es así. Que estoy ahí por algo y que tengo que ayudar a estos niños. Entonces, pues, fue algo que a mí me marcó, ¿no?, al ver a los niños, saber que estaban en la misma situación que yo estuve cuando llegué a Cuernavaca. Y, pues, es lo que me motiva a estar aquí, ¿no?, a seguir estudiando y poder ayudarlos. Bueno, pues, nada más, pues, es mi profesión. Gracias, Tashkau. 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 Emil, perdón. Angélica, desde otro contexto, ¿verdad? Si puedes presentar y hablar fuerte. Muy fuerte. Mi nombre es Angélica. Soy originaria de Oaxaca. Mi lengua materna es el mixteco, Tuzabi o Tundabi. Este, pues, yo estoy trabajando en un taller. Todo gracias a la maestra Nayeli, que nos puso a recorrer. Loma Bonita. Pues, investigaba muchas cosas. Yo cuando llegué aquí, pues, estuve en escuelas, me mandaron a hacer prácticas en una escuela donde, no es de que yo rechace el náhuatl, sino, pues, mis respetos también, ¿no?, porque tiene una gran historia. Pero yo me sentía como cuando yo llegué aquí, que no es lo mío. Y, este, yo sentía, pues, ¿qué hago en una licenciatura si yo no sé hablar náhuatl? Entonces, cuando yo, el maestro Bruno me dice, no, te vas a ir a Loma Bonita, pero, ¿por qué me manda hasta allá?, ¿no? Y me digo, pues, es que allá hay mis tecos. No, pues, sí. Pues, sin pensarlo, ¿no?, porque yo creo que llegué en donde yo me identifico con los niños. Donde los niños me expresan lo que ellos sienten en la lengua, ¿no? Que yo los pueda yo entender, ayudar, que me digan, pues, cosas que nunca un niño en español me pueda decir. Aquí, no sé, es otra relación, ¿no?, en mixteco. Con los niños, para mí es algo, algo nuevo, ¿no?, porque te pueden expresar, te pueden hablar en tu lengua. Y ellos se sienten libres, ¿no? Cuando ellos van en la primaria, pues, les hablan en español. Y cuando llegan conmigo, pues, les saludan en mixteco. Y dices, pues, pues, es un trabajo lleno de, estoy aprendiendo mucho, más que nada, y estoy con mis niños, ¿sí? Que es mi lengua, porque hablan, ¿no? Tengo muchos niños, es muy, es muy difícil. El taller que ahorita estoy impartiendo, pues, tengo muchos niños que ya tienen 12 años, 14 años, y que nunca han ido a la escuela. No saben leer o escribir. Niños que van en la primaria, cuarto, quinto, sexto, tampoco saben escribir. Entonces, es como empezar otra vez con todos esos niños. Y más porque hay niños de jóvenes de 14 años que van al taller con esas ganas de aprender. Pero muchas veces son los padres, son los que ponen barreras con nosotros mismos también, como maestros. Diciéndoles, pues, es que, ¿para qué estudias si vete a trabajar en el campo? Son jornaleros, por tiempos, por ejemplo, ahorita se fueron varios, se fueron cinco de mis niños a trabajar, a Hidalgo, y van a regresar hasta dentro de tres o cuatro veces. Mientras ya dejaron la primaria y mientras ya dejaron ir conmigo, ¿no? Y cuando yo recibo, hay una niña que me escribió, maestra, ya no voy a ir al taller porque me tengo que ir a Hidalgo. Pero, cuando yo regrese, va a estar, ¿verdad? Pero, pues, ya no voy a estar. Y yo digo, o sea, yo me voy, ¿y qué van a hacer ellos? Y yo veo porque hay niños, y vuelvo a repetir, jóvenes de 14, 15 años, con esas ganas de aprender. Cuando yo les hago la invitación, ¿quieren ir a la escuela? Dicen, sí. Y ahí los ves, diario, diario, diario. Y dejan de ir a pastorear, a cortar ejotes, a lo que, dejan de ir por ir a la escuela. Ahora que se termine el taller, ¿qué va a pasar? Porque ya en otra escuela ya no los van a aceptar. Porque nunca han ido a la escuela. Gracias, Angelica. Muchas gracias. Gracias, Presidente. ¿Tiene que dar la palabra? ¿Cuánto tiempo? Digo así, ¿no? Que todo, todo un, este, una forma de vida, ¿no? Y todo lo que dentro de ella lleva, ¿no? Organización, este, ya sea económica, política, este, espiritual, lo que más sería, este, trabajo, ¿no? Entonces, las características que serían del lugar donde, y de los niños donde estoy haciendo prácticas, pues son niños que, que traen una cultura, pues, ancestral, ¿no? Porque su forma de, de organización dentro del núcleo familiar, pues son trabajos con la tierra y el, pues el campo, ¿no? La producción de frutas y flores. Entonces, eh, se supone que están en una escuela, pues, indígena, no sé si también está considerada como intercultural, porque yo he preguntado y el respeto también ha dicho que es que no, es intercultural, ¿no? Entonces ahí me genera como un conflicto, ¿no? Porque si es una, si es una escuela, pues, que es indígena, pues debería, ¿no? Entonces, este, pues sería, lo intercultural sería como reconciliar o, o más bien fusionar la, la cultura del niño, la forma de, de vida del niño, con la cultura, pues, escolar, ¿no? Dentro de estos planes y programas que están, este, por el Estado, hechos por el Estado, ¿no? Que la organizan, no, no, este, especialistas a lo mejor, sino que el Estado decreta que, cómo quiero que los niños de todo el país sean, sean formados, ¿no? Y no me importa si este niño tiene una lengua o si tiene una cultura, ¿no? Entonces, este, para mí es eso, ¿no? Este, ahora sí que como la palabra dice inter, ¿no? Intercambiar, intercambiar entre la cultura escolar con la cultura del niño y que muchas veces, pues, pues, no se da. Pero no se da, no porque el maestro sea un perverso, ¿no? Sino porque el maestro no fue formado, no tiene las herramientas para, pues, para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, para mí sería como, ¿qué podríamos hacer, no? Porque finalmente ya los maestros, pues, ya llevan todo un añejamiento de preparación o no preparación para atender a los niños, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues, al menos aquí nosotros a lo mejor es que somos como una esperanza, ¿no? Al menos aquí, la esperanza, pues, de nuestros profesores, que piensan que somos como la esperanza, ¿no? Y no tanto de ellos, sino de los niños, ¿no? De los niños, de las comunidades, así. ¿Qué nos toca hacer? Y, pues, hacerlo de verdad, ¿no? Porque muchas veces a mí me causa risa porque varias personas en congresos así como estos, o mujeres como estos, pues, son las mismas personas que están trabajando dentro de las instituciones al exponer, pues, ponen su exposición crítica, ¿no? Están diciendo, pues, así es la educación o así es la situación de los pueblos indígenas, pero solamente lo dicen. Entonces, este, para resumir, este, la interculturalidad está por construirse, ¿no? No existe al sí mismo. Una esperanza. Ajá. Entonces, es una dimensión de proyecto, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, tiene objetivos, tiene esperanzas, ¿no? De transformación. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Hola, buenos. Buenas tardes. Mi nombre es Moni, hace cinco minutos. Soy una niña de los del piso. Algunos ya me conocen. Y a lo mejor, este, porque fui invitada por el Bruno, que me ubica aquí. Y varios de la UPN también. Para algunos, tal vez, seré querida, para algunos, como de Ana. Porque de acuerdo a como platican las indicaciones, es como que tuvimos pláticas, ¿verdad? Con Jani, con Bruno. Y bueno, les hablo de esta forma tal vez porque, pues, estuve dentro del sistema de educación indígena como coordinadora y, pues, ahorita, ex coordinadora, ¿verdad? Entonces, aquí en la situación de interculturalidad, fíjense que esta palabra a mí me llega así, en un sentido nuevo, cuando entro a la UPN, ¿verdad? Y para muchos, ¿verdad? Porque hoy me di cuenta que, este, a pesar de que vivimos en un pueblo indígena, de una comunidad indígena, que tenemos padres hablantes, a nosotros no nos cimentaron lo que es nuestra identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos a una escuela general, general, porque muchos tenemos el concepto de regular. Dicen que tú eres ilegulador de la escuela indígena. No es sistema general, así lo integrí también. Entonces, cuando pregunta una maestra, que es muy dura, la maestra Pilar, nos hace la pregunta, ¿te consideras indígena? Y muchos respondieron que no. Y yo digo, pues, yo contesto que sí, porque yo vengo de 35, pues, pues, yo sí soy, me considero indígena, ¿no? Aunque me daba pena también decir que era de 35. Para muchos, a una edad, digamos, cuberta, adolescente y también adulta, nos da pena decir que somos de un pueblo indígena, ¿sale? Entonces, cuando llego a la escuela de la UPN y nos hace esa pregunta la maestra Pilar, pues, yo digo que sí. ¿Y por qué? Y nos pregunta, ¿y por qué no? Y, pues, ya, contestamos cada quien su versión. Algunos dijeron que no, siendo, digamos, pues, de una comunidad indígena. Dijeron que no. Pero cuando la maestra Pilar pregunta no sabía ni qué responder, ¿verdad? Entonces, este, y, pues, la maestra es muy dura, hay directo. ¿Y por qué? Y, ya, este, la situación se da, y ahí, cuando dicen, no, porque, pues, yo no hablo una lengua, mis papás no lo hablan. Y, pues, ya, cuando decimos que sí, ah, pues, porque soy de Tetecindos, soy de una comunidad hablante, soy, este, mis papás hablan en agua. Y, pues, ya, cada quien pasó de su versión. Y, pues, ahí entendí cuando, en conclusión, la maestra Pilar nos dice, al ser de una comunidad, al tener una cultura también, al tener, también, una vivencia organizativa diferente, donde tus papás te inculcan esto, esto, donde la comunidad tiene estos ideales, donde llevan una, un sistema de vida de nuestros ancestros, bien o mal, lo siguen llevando. Entonces, somos, ¿no? Y, de hecho, todos, todos somos indígenas, ¿vale? Entonces, que unos ya son mestizos por la situación social que se trae todo esto. Pero, bueno, al final de cuentas, todos somos indígenas, ¿verdad? Hablantes, no hablantes, eh, todos. Al final de cuentas, vivimos en México, ¿no? Entonces, aquí sobre la interculturalidad, ya cuando llegamos, la verdad, a mí sí me costó trabajo comprendernos. Y me da pena, ¿eh? Sí, este, cuesta trabajo. Cuando la maestra Murillo empieza a comentar, este, ¿qué es la interculturalidad? ¿Qué es la cultura? Y es así, como que son conceptos nuevos que, aunque los escuchamos, pero no los comprendemos, ¿verdad? No los reflexionamos. Entonces, ahorita, eh, tanto escuchando y en base a la experiencia que, pues, fui también adquiriendo y aprendiendo sobre errores también, entendí que la interculturalidad es un intercambio para hacer la abundancia de culturas y dentro de la cultura, pues, están las costumbres, la lengua, o sea, todo un sistema de vida que tenemos dentro de la familia y la comunidad, ¿no? Entonces, eh, digamos que ese concepto, pues, ya se me va quedando, a pesar de la edad que ya tengo. Entonces, eh, es muy bonito utilizarlo en discursos. El hablar, que la nueva visión, que la lengua, que... Pero la realidad es otra, ¿no? Y aquí lo que importa es que uno, como persona, pongamos nuestro granito de arena sin que nos hagan un monumento. ¿Verdad? No sabemos esto. Y como bien lo dice, muchas veces criticamos a los compañeros, pero no nos dan las herramientas. Ah, es que tú no enseñas la lengua en la escuela, es que tú no esto, es que tú maestra esto, esto... Pero no tenemos las herramientas y cuando las buscamos, simplemente, pues, no adquirimos todo o igual no lo sabemos. Supuestamente debemos saberlo, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar la forma y también, como autoridades, a veces nos vale. ¿Cómo? Nos vale. En el sentido de decir, ah, bueno, pues, no hay un programa, no hay esto, pues, no hay una supervisión, no hay esto, pues, total, yo hago que trabajo, pues, punto, ¿no? No hay un, como también un seguimiento a un proyecto bien fundado para un sistema indígena. No hay un colaboro en el sistema indígena, aunque todas las escuelas deberían de tenerlo. Sí, porque, y yo a lo mejor me enfoco a la lengua, porque sí, está bien caliente, se está perdiendo muchísimo, ¿vale? Mis papás, mi papá me dice que no terminó la primaria, y que en la primaria lo golpeaban por hablar la lengua. Los maestros lo golpeaban a todos cuando hablaban la lengua, querían que hablara en español. Entonces, desde ahí se va perdiendo. Mis papás lo hablan, y si yo lo entiendo, y lo hablo, más o menos, porque también me falta, es por la abuela, por mi abuelita, ¿vale? Entonces, como que todo eso, esto me enfoco a las autoridades, a veces sí nos valen, digo, porque también. Pero uno pone su granito, y para algunos sí, en el sentido de, cuando me formé mucho para rescatar o fomentar la lengua dentro de las escuelas del sistema indígena, hubo mucha resistencia por parte de los maestros no hablantes. Mucha resistencia. Mucha resistencia. Mucha resistencia. Cuando se aplica un examen desde un inicio, para poder entrar al sistema indígena, un total rechazo. Por eso digo, para algunos es que querida y para algunos es que odiada. Entonces, pero en fin, al final de cuentas, el sistema va a seguir en su forma, en su tiempo, en su ciclo, como tenga que seguir, y cada quien va a poner su granito de arena. Y como dice Adelia, ustedes serán el futuro. En ustedes va a estar el cambio, en ustedes va a estar el que quieran, en verdad, comentar esta parte que es una, la lengua de la parte de la naturaleza. Y en realidad, también, ¿sale? A lo mejor yo me enfoco más en esto. Entonces tengo una experiencia, por ejemplo, y que Arnulfo me acompañó cuando se me acercó una maestra de educación especial. en donde estábamos ahí en la oficina y llega la maestra y de chiripa estábamos afuera y pasa la maestra y dice oigan y aquí que es porque es educación y es familiares explica me pueden ayudar es que aquí incluso hasta venimos a la primaria tenían unos alumnos de primaria de bajo aprendizaje y pues saben porque tenían bajo aprendizaje son hablantes y pues los maestros eso no lo detectan entonces el maestro de educación especial que es les dan terapia pero no comprenden que es por la lengua que el niño aprendería pues por su lengua entonces cuando vamos nos acercamos platicamos con la misma maestra que hacen a veces pues los maestros están interesados pero a veces el director de la escuela pues tiene la palabra y si no permite el apoyo pues simplemente no se puede dar y no nos podemos meter con esta fuerza porque en eso también tuvimos una experiencia ¿verdad? por ir a visitar un lugar que no nos correspondía entonces son experiencias y que muchas veces también tiene que ver o sea la mentalidad de la persona la apertura la responsabilidad también y enfajarse bien en los pantalones muchas gracias luego puedes retomar la palabra entonces no nos aportaste algo nuevo en la educación intercultural la interculturalidad en la educación requiere el sentido de la responsabilidad y también de compromiso cuando dice cojarse los pantalones creo que tiene que hablar también de compromisos personales que se construyen desde el trabajo desde la práctica y a veces son los que menos hablan que más trabajan mucha dificultad salirse un poco de todo eso establecido de las reglas que nos marcan y el caminito que todos debemos de seguir en mi caso y creo que en la mayoría también de mis compañeros en la elaboración de nuestra unidad didáctica integral yo creo que nos ha costado mucho trabajo salir de la rutina habitual que ejercen los maestros dentro de los salones de clases por ejemplo ahora que yo he estado aplicando la unidad me he ido por el caminito pero mi asesora me ha dicho ¿sabes qué? tienes que desviarte tienes que desviarte y seguir lo que los niños porque es cierto que la lengua también es una dificultad para el aprendizaje que muchas veces los maestros no lo ven pero también es cierto que el no integrar elementos de su cultura también es un error por parte de los maestros y es lo que hace también que digan que no saben porque sí saben ahora que he trabajado yo quise encaminar mi trabajo hacia lo que es la naturaleza y de ahí hacer la típica el típico experimento del frijolito pero la maestra la maestra por ahí me ha dicho observa fíjate bien tus anotaciones que has hecho en relación con los niños y los niños me han dado una gran lección sigo obteniendo muchas lecciones de los niños los niños saben mucho y a través de sus conocimientos podemos hacer que ellos entiendan lo que está en los programas y cómo ellos lo pueden obtener de una mejor manera uno de los niños cuando yo les enseñaba las semillas para para sembrar y que yo les iba a poner el frijolito me dice un niño yo esto lo hago en mi casa con mi mamá y se hace así y se hace así y ahí yo empecé a ver que pues ellos saben saben solo hace falta encaminar el trabajo al siguiente día yo tenía planeado otra vez mi trabajo y tuve que volver a hacer cambios pero dentro de esos cambios otra vez una niña me da otro grandísimo ejemplo donde ella me dice esta planta también nace así cuando yo anteriormente ya les había dado algunos ejemplos pero yo otra vez quería como que encaminarlo a que se hiciera como yo lo tenía planeado más no como ellos también lo saben y hay que volver a modificar eso y este y pues desgraciadamente son pocos los maestros que toman en cuenta estos conocimientos y si todos vieran un poco de lo que los niños saben creo que habría bastantes avances en cuanto a educación entonces para construir una educación intercultural pedagogías interculturales partir de las lecciones que nos dan los niños que saben mucho a partir de sus ideas muchas gracias aquí ¿no? sochi perdón mi nombre es sochi Ramírez Flores vengo de la comunidad de Teclama estoy practicando en la comunidad de Cointepé me voy a referir a lo de la lengua que hacía mención la maestra Bonifacio entonces bueno en donde estoy en el contexto los niños son navablantes la mayoría pero me he encontrado con dos situaciones hay docentes que atienden a niños que son navablantes en español pero pasa al revés que son niños que son hispanohablantes y les quieren imponer el agua entonces a la conclusión que yo llego es que debemos de tomar siempre la lengua que tienen los niños porque la lengua materna a veces se confunde se confunde con llegar a pensar que es el náhuatl o siempre estamos con que debemos de rescatar el náhuatl sí sí está bien pero siempre partir de la lengua materna que tienen los niños porque que si él tiene español tampoco enseñarles es como enseñarles matemáticas en náhuatl no lo van a entender entonces es lo que yo hago mención y varios autores hablan de la importancia de enseñar en la lengua materna gracias Eduardo bueno antes que nada el nombre es Eduardo soy presidente de la universidad internacional en el término de interculturalidad es intercambiar nuestra forma de pensar de organizarnos, costumbres, intercambiarla, relacionarla, en sí la interculturalidad pues no se da así del todo porque siempre hay una imposición de un pensamiento sobre otro, no se da así del todo, por ejemplo porque la interculturalidad tiene que intercambiar las ideas, pensamientos, por ejemplo la naturaleza ancestralmente los pueblos, la naturaleza es como una persona, hay un valor sentimental hacia ella el cuidado de la naturaleza y la visión occidental es exportar la naturaleza, sacarle el provecho lo más se puede, sin cambio la visión de los pueblos es cuidarla, porque si le hace daño a la naturaleza, es daño a ti mismo, y pues es eso, intercambiar lo que piensan con lo otro y luego sacarles algo diferente, por ejemplo en las plantas medicinales pues los medicamentos nuevos pues supongo que lo que saben lo que los pueblos se extrayen algunos principios de los para lograr los nuevos. Esa es mi idea, para lograr los nuevos. Tendría uno que tomar en cuenta lo que es combinarlo para hacer algo más de mejor para los dos, sin dejar lo que uno piensa que no vale. Si vale que tomarlo en cuenta y darle más, mejorar, mejorar. Gracias. Después me toca a Gustavo. No más chistía, no. Universidad Pedagógica Nacional. Me voy a enfocar más a la interculturalidad. No lo que nos han dicho que es, o lo que yo pienso, sino más a fondo. Es decir, que es un sistema de representaciones. Que nosotros lo hemos construido, pero no sabemos en verdad de qué significa. Y enfoco a un ejemplo en la comunidad donde he estado practicando en Cuentepeque, de cómo se ha concebido, o cómo yo lo consigo, la interculturalidad. que se ha manejado por composiciones, prácticamente imponiendo la lengua hacia otros. Ahí la mayoría de los niños son aguablantes, pero sí existen niños hispanohablantes. Pero a los hispanohablantes le están imponiendo la lengua. A la lengua náhuatl. Y a los... No, a los náhuatl hablantes se le están imponiendo la lengua de una manera no adecuada. Y de acuerdo a eso, he visto que cuando se les enseña una lengua, que es el náhuatl ahí, los niños se sienten hechos muy mal, pues, tristes. Eso tiene que ver con la baja autoestima. No se saben expresar. Se arrinconan en un salón. Pero yo digo que se siguen con... Más que nada imponen, pues, lo que son los planes y programas a esos niños, pues. Y lo que digo es que hay que tomar en cuenta los intereses de los niños. Ser un diagnóstico lingüístico. Todo su contexto. Cómo son. Cómo se expresan. Cómo yo puedo ayudar. Para... Para tomarlo... Eso. Para... Llevarlo a cabo en la escuela. Pero en la escuela darle una explicación clara. Como bien lo dicen. Una explicación científica de su mundo natural. Su cosmovisión. Gracias, Eduardo. ¿Alguien? Quiere tomar la palabra de este lado.